En este sitio, ubicado en la conocida esquina de 23 y M, del Medado Habanero, se encuentran los estudios de la antigua CMQ, lugar donde se presentó por primera vez en la capital cubana una agrupación que trascendiera en la historia de la música de nuestro país como la madre de las orquestas charangueras de Cuba. Bueno, quiero informarles que las líneas de la emisora están abiertas para que los radio oyentes puedan hacer llamadas y hacer las preguntas que yo les pueda responder. Para mi padre, lo que es la radio, lo que es la televisión, fueron factores que él nunca ha perdido vista y fue fundamental. Además, él lo decía en cada entrevista, tenía la posibilidad de expresarlo. La radio fue la que trajo a La Habana a la orquesta de Aragón. Empezamos a transmitir en la CMH J de Cienfuegos. Después fue que vinieron los viajes a La Habana. El disco empezó a difundirlo a ellos como grupo, como orquesta. Pero la radio y la televisión hicieron un gran trabajo para que la orquesta surgiera y fuera lo que fue, lo que es y lo que será. En el bajo, Joséito Veldrán. En el cello, Tomasito Alejandro Valdés. En el piano, Pinto Palma Perelló. En los violines, Rafaelito Lai, Celso Valdés, Lagoberto González y el director, Rafael Lai. En la batería, Guillermo García, Banchito Armolaes y Orestes de la música. Para mí, como teórico de la música, constituye un placer haber escrito el libro La Charanga y sus Maravillas, Orquesta Aragón. Es un texto que viene a esclarecer qué cosa es musicalmente esta orquesta que ha sido el emblema y es el emblema de las charangas en Cuba. De Cienfuegos, de Cuba, del mundo, la orquesta. Aragón, Aragón, Aragón. Efectivamente, en el escenario de sus grandes éxitos, en alegrías de sobrevenza, la actuación de la orquesta, Aragón. Si tú oyes un sol sabroso, ponle el puño, es Aragón. Si tú escuchas un rico danzón, ponle el puño, es Aragón. Toda mi vida me la he pasado con la orquesta Aragón. Momento dichoso. Lo digo en el sentido de que tuve la suerte de estar al lado de los grandes de la música, como Rafael Lai, Richard Aragón. Esa continuidad, porque hay muchos hijos de músicos que pierden a sus padres músicos. Yo actualmente tengo a mi papá, pude trabajar con él. Lai, el avionista y el director de la orquesta. Y Richard, el flotista estelar de la orquesta. Pertenecer ya a la orquesta es como la familia esa que todos quieren tener. Y pude trabajar con Celso Bardet, con José Antonio Homo, con Rafael Bagallao, con Alejandro Tomás Bardet, con músicos que fueron, como digo yo, iniciadores, que vinieron con Rai. Quiero decir que hay cuatro libros que ya se han escrito solo en la orquesta. El mío es el quinto. Yo quería, en este caso, resaltar qué es musicalmente la orquesta Aragón, de lo cual no se había hablado anteriormente. Y además de eso, ¿qué aportes ha hecho a la música popular cubana y universal? ¡Gracias! 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 El 30 de septiembre de 1939, en la ciudad de Cienfuegos, el músico de este Zaragón cantero crea esta agrupación con el deseo de que fuera una orquesta diferente a las que existían en ese momento. Nueve años después, asume la dirección Rafael Laya Pesteguilla, quien la conduciría por los caminos del éxito nacional e internacional a partir de la década del 50 del siglo XX. Me atrevo a decir que la radio y la televisión cubanas han sido protagonistas en el éxito de la orquesta Aragón a través de todos estos años. Y dicho éxito fue tan alto que se ganaron espacios fijos en estos importantes medios de difusión. En Radio Progreso había un programa que se llamaba Revista Musical del Lunes, que era del Aragón. Eso fue como por el año 1963. Yo creo que no se puede hablar de la historia de Radio Progreso sin hacer mención del Orquesta Aragón, como tampoco se puede hablar del Orquesta Aragón sin hacer mención a su vinculación con Radio Progreso y su presencia en los estudios, la programación en general y su vinculación con el pueblo a través de Radio Progreso que Ron Valde es la onda de la alegría. Yo siempre fui una gran admiradora del Aragón y a veces cuando estaban ensayando, porque bueno, a veces no podía estar en el programa cuando se transmitía, pero por lo menos verlos ensayar y ver entrar a la alegría y que cuando la alegría abría el estuche del violín, ya inmediatamente venían todos los músicos y ya empezaban a ponerse, a organizarse como para empezar a grabar. Porque el Aragón también tuvo una relación con Progreso tan intensa que ensayaba y utilizaba, es decir, la propia emisora le servía de apoyo, de infraestructura, sobre todo en los primeros momentos y todavía, todavía la orquesta va a cualquier sitio y se reúnen en la puerta de Radio Progreso, la guagua los va a recoger donde vayan a la puerta de Radio Progreso que esa es su casa. De hecho, en muchos programas nuestros, cuando se habla de la Orquesta Aragón, se dice la orquesta de la casa. De entrada vamos a decir que estamos aquí, mi hermano y yo, en este ambiente único porque esta es Radio Progreso y esto le da uno más motivación por la importancia que tuvo en el desarrollo y la influencia de la Orquesta Aragón, el gusto de la población y la trascendencia y la vinculación con los medios de difusión en general, era de acuerdo como evolucionaba esa orquesta. Precisamente, a través de la radio, es que Rafael Laya Pesteguía se entera lo que estaba sucediendo en La Habana en el plano musical, a través de Enrique Jorrín lo que venía haciendo con la Orquesta América. Así fue que la Orquesta Aragón ya se convirtió en algo que no se podía separar de los medios de comunicación. ¿Por qué? porque sencillamente fue durante décadas la mejor orquesta de este país. El Consejo Chávez Vente a la esquina y lo verás, mi acento siempre te servirá. Richard Ewell como flautista fue un virtuoso. Mi padre fue el pionero en tocar la flauta de Sistema Boy en el formato de charanga. Y antiguamente se tornaba la flauta de madera como era un ejemplo de instrumento para ese formato de charanga. Richard Ewell hace una cosa muy verídica, hacer un equilibrio dentro del sonido de la flauta de Sistema con la flauta de madera. Una es de llave y otra tiene pistones. Mi criterio como músico es que ha sido el flautista, sobre todo en la flauta de Cinco Laves, más destacado en la historia de la música popular de nuestro país. Dentro de sus composiciones, las composiciones que le hizo, hizo mucho gil, que le dieron un sello al Aragón. Entre ellas, el chayachá más famoso del mundo es el bodeguero. Toma el chocolate y paga lo que debes. Toma el chocolate y paga lo que debes. ¿Cuándo se inició esta agrupación? Loqueta se fundó en el 39, así que le podría hablar del 40 hacia adelante. Se puede un año nada más. Bueno, yo voy a hacer una pequeña interrupción. Para Rafael Lai, él no es fundador de Loqueta Aragón porque no comenzó en el 39, pero para mi concepto sí. La Richard Evo era una otra columna y un gran flauta, para mí el mejor que ha dado a este siglo. En el libro aparecen momentos, por ejemplo, de los primeros músicos, la historia de los flautistas, de los tres grandes flautistas que tuvo la orquesta. Efraín Loyola primero, Rolando Lozano a posteriori. Y Richard Evo es que es el que culmina este ascenso de la flauta en la Orquesta Aragón. Soy un chico de Ricardo, que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, para el esquina al señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, pare, cochero. La Aragón se ha presentado en más de 60 países de América, Europa, Asia y África. Su música ha quedado registrada en decenas de grabaciones discográficas, así como para la radio y la televisión. Cuando empezó la televisión en Cuba, nosotros casi somos fundadores de la televisión. Y empezamos el show del mediodía. Que conducía Germán Pinelli casi siempre como locutor con Eusebio Valls. Siempre aquella contrafigura que se divertía mucho con ellos y ellos con él también. Pinelli, todos sabemos que era un caso de una personalidad capaz de hacer todas las maldades y todas las cosas propias del humorista cubano y un hombre de una alta cultura. Pero realmente el show del mediodía, como era un programa de entretenimiento, tenía el marco idóneo para hacer sus travesuras, para divertirse a la costilla de Eusebio, que era un locutor muy serio y, ¿por qué no?, de hacer este tipo de bromas y de maldades con la orquesta o hasta con el mismísimo Rafael Lai. Consuelito también, en esa época, tenía algunos puntos de contacto con la orquesta Aragón. Y empezamos con un número que decía, ven chinita linda, ven para gozar, ven chinita linda, ven para gozar. Camarado, preparado ahí, dame una toma cerrada. Plano abierto, completo, dos, cuatro, plano abierto, eso es. Preparado, voy. Y así tuve la oportunidad de trabajar en Guzmán con ellos. Se hizo un homenaje a la música de Charanga, que es el plato fuerte de ellos. Se podía hacer más de un disco, tal vez varios, con las producciones que la Aragón le acompañó a los grandes solistas de este país. Nunca fueron remisos a acompañar a los mejores solistas del país y ellos atemperaron. Dime por qué lloras, cuando eres hermosa, le dije a una rosa, y me contestó. El canto en la orquesta Aragón. ¿Cómo tiene lugar esto? ¿Cuáles son las características de los cantantes del Aragón, de los coros, del ensamble de estos coros con el resto de los instrumentos de la música? El repertorio de la orquesta. ¿Cómo empieza la orquesta a plasmar su repertorio? Tiene el repertorio antológico, tiene el repertorio de música instrumental y tiene el repertorio de música bailable, que es para lo que nosotros trabajamos para el bailador. Hay que destacar que la orquesta Aragón surge en el contexto del danzón. Había muchas orquestas danzoneras en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que el Aragón es de una región de Cuba, del centro-sur de Cuba, de Cienfuegos, donde impera el son. Y eso influyó de alguna manera en la música de la orquesta Aragón. Oiga, el que no oiga consejo, no llega viejo. Nadie sabe lo que tiene, no es tan difícil que lo pierde. Ni yo. Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Yo conozco la orquesta Aragón desde escucharla, desde muy chiquito, como se escucha aquí en Cuba en la radio. De verla en la televisión por los diferentes canales de aquí, de la televisión cubana. Ya que también en mi casa se ha escuchado mucho porque soy sobrino, nieto de Benny Moret. La orquesta Aragón ha interpretado todos, o casi todos, los géneros de la música popular bailable cubana. Soy el hijo de José Palma Perellón, músico, pianista de la orquesta Aragón. Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde. Aquí nadie sabe nada, nadie sabe nada y cuando pierde su amor, se pone a llorar, tú lo ves. Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde. Por eso yo apoyo el viejo refrán que dice que el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda. Bueno, una de las actividades así que a mí más me impresionó, personalmente. Estoy hablando personalmente de la orquesta Aragón, no estoy tratando de teorizar, sino simplemente contar una experiencia que todavía la siento que me marca. A mí me tocó por suerte porque la vida y esta revolución que ha dado a tanta gente joven, tantas oportunidades que no hubiéramos pensado nunca conseguir. Me dio la oportunidad de dirigir para la radio la presentación que en el año 79, en marzo de 79, hizo un grupo de importantes músicos de una firma de disquera y publicitaria norteamericana en la Colombia, la CBS, que se llamó Habana Jam. O le dijeron Habana Jam, ya se desarrolló el Teatro Carlos Mar. Y vinieron gente tan importante, no sé, y famosos en aquella época, Billy Joel, Chris Christopher, son Rita Coolidge, bueno, mucha gente de los Estados Unidos. Entre ellos un grupo de jazz rock que en ese momento ha hecho una explosión mundial. Se llamó Weather Report, ya ese grupo no existe. Pero bueno, ahí estaba Jaco Pastorio, que ya falleció, Wayne Shorten, Joseph Sabu y uno de los teclados, y creo que Tony Williams en la batería. Y aquello fue espectacular. Y cuando se presentaron, el show era tremendo porque había un espectáculo de luces y de humo, y de cuanto Dios crió que nosotros nos estábamos tan acostumbrados a ese tipo de espectáculo de pronto, ¿no? Estoy hablando del año 79. Y después que tocaron, que además eran magistrales tocando, aquello quedó como un vacío. Que cuando bajó aquella cortina dorada, todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora qué cosa va a venir? Y cuando sube aquella cortina, yo me dijo, y sale a la orquesta Aragón con aquellos trajes dorados. Y el aico que siempre daba la arrancada con el violín. Y yo preguntó, el pulgo de pie, aplaudido. Yo creo que hasta las máquinas y las grabadoras aplaudieron. Y fue una cosa espectacular. Yo me siento tan impresionado. Dije, caballero, ¿qué clase de poder tan importante tiene la cultura cubana? Y un ejemplo de esto, de su música como es, la Aragón tan importante que llega, la expresión genuina de la cultura cubana, de golpe y porrazo, y que te daba la gana, así como una bofeta. Todo se quedó impresionadísimo como hubiera sido un efecto tremendo. Y fue nada más que un violinazo y aquel, hasta la reina hizo haber. Cuando empieza Alegrías de Sobremesa, ya entonces la revista musical del lunes no continuaba. Eso fue algo que Luberta defendió siempre, que el Aragón tenía que estar presente en Alegrías de Sobremesa. Yo conservo un recuerdo muy bonito de este espacio así. Cuando hace 15 años se me ocurrió la idea de homenajear a la Orquesta Aragón precisamente en el estudio número 2 de este edificio Radio Centro, donde por primera vez tocó la Orquesta Aragón al llegar a La Habana. Hubo mucho público y participaron populares cantantes, amigos de la Orquesta Aragón, por la parte de la radio, personalidades de la radio como Manuel Villar, Franco Carbón y Eduardo Rocío, premios nacionales de la radio, todo. Y por la parte musical, la doctora María Teresa Linares, en aquel momento directora del Museo Nacional de la Música y el Premio Nacional de Música, Harold Gramache. El programa Sí, el cual me honro en dirigir hace 23 años, es difícil el día que la Orquesta Aragón no salga al aire. Quiero hablar del vínculo que hay entre nuestra música y la radio a través de los jingles, esos cortos musicales que se escuchan para identificar un programa o una emisora cuando abre, cierra. Cuco Progresito, uno de los más viejos de los años 50 para Radio Progreso, cuando se inició, uno de los más conocidos en Progreso. Que no duerma el brazo ni cese el motor, el trabajo es gloria, la vida es acción. Y más reciente para el programa Sí de Radio Rebelde. Así es así. Bueno, vamos a ponernos de pie, de pie, de pie todo el mundo. Viene la espalmada, Catalina llegó. A las tres de la mañana, Catalina llegó. Empecé con la orquesta del Canal 4, del 2, y así sucesivamente, y después con la del 6. Y ahora estoy en la Orquesta Aragón. Desde niño siempre me gustó la Orquesta Aragón. También la escuché, la vi por la radio, por la televisión, y siempre eso me encaminó. Aparte, yo soy un charanguero eterno. Yo vengo del programa Mi Salsa, Buscando el Sonero, el programa de Víctor Torres. Un, dos, tres, llegó y triunfó, hace mucho rato. Más pipe, ese soy yo, y este para rato. Aragón para siempre, aragón para la isla, más gracias. Vamos a ser una banda gigante. Bueno, cuando diseñamos la banda gigante con Manolito Ortega, una de las herramientas que buscamos fue justamente dedicar cada programa a un instrumento en competencia. Y en el caso del violín, que era uno de los instrumentos, pues creo que fue que dijimos a dúo, bueno, tiene que ser la Orquesta Aragón. Por eso es que yo creo que la Aragón es capaz de mezclarse tanto con proyectos y expresiones culturales contemporáneas con ella, o incluso más, o un poco menos, como con proyectos de la actualidad. Todas las secciones tenían algo que ver con la orquesta que estaba invitada. Digamos, en la sección histórica que llevaba Jordi Aguirre, pues se dedicó al maestro Rafael Day. Y también, bueno, fue en convocación del programa de la flauta, tuvimos la oportunidad de acercarnos a una figura como Richard Ewez. Y fue muy lindo también tener a Eduardo Rubio junto con otros flautistas dentro de uno de los momentos especiales que hicimos también. Realmente para mí fue una competencia en lo que era, específicamente la flauta, fue una competencia muy riñida. Y bueno, de verdad que yo los quiero felicitar a todos de mucho corazón porque fue una competencia muy linda. La Orquesta Aragón es una orquesta que ha sabido expresar frescura desde el inicio hasta hoy en día. En el programa La Colmena TV, que es un vehículo a través del cual la colmenita como hacedora de cultura y hacedora de educación, no podía faltar esa mezcla de los niños cubanos que juegan a la cultura, que juegan al teatro, a la música, a las artes plásticas, a la danza, no podía faltar la mezcla con la Orquesta Aragón. La Orquesta siempre de alguna forma estuvo presente, no solo como presencia física, también como referencia, como la Aragón lo hace, como la Aragón lo maneja, o como la Aragón lo hacía. Siempre lo teníamos como referencia, teniendo en cuenta que se trata de una orquesta que ha estado dentro de los medios durante muchos años y que de alguna manera nosotros estábamos proponiendo también crear una orquesta para los medios de comunicación. La Aragón es perfecta para eso, por su manera de haber llevado la música a través de todos estos años. Para nosotros, cada presentación es la más importante de todas. Ya la que hicimos, pues perfecto, un aplauso, todo sucedió bien, pero la próxima es la más importante y así ha sido. La gata del segundo piso se enamoró, quise enredar en el hechizo su corazón, logrando de vez escondida con un amor apasionado, que muchas veces escondidas pasearon de la mano. Yo le tengo mucho que agradecer a la radio, porque mis primeros pasos en el desarrollo profesional fue en este medio. Y participé en muchísimos programas, todos los programas en vivo que se hacían en Radio Progreso, a la Ile de Sobre Mesa, y luego al año y tanto de estar en Radio Progreso, pasé de sonadista a la Orquesta de Aragón, que era siempre mi objetivo de toda la vida. Cuando se ha visto un ratón, buscando pescar, cuando se ha visto una gata, comiendo queso. En la Orquesta de Aragón llevo desde que nací, desde que nací estoy en constante movimiento, constante aprendizaje y en constante roce con esta gran familia que es la Aragón. Ya es una tercera generación que se está gestando, pues yo soy nacer a los responsables de darle continuidad a este trabajo de 80 años. Yo vengo siguiendo a la Orquesta desde muy niño, lo veía en el programa Mi Salsa. A ver, esto es una orquesta multifacética, no solo por poder versionar y acompañar a distintos cantantes de mucho género, sino por la capacidad que ha tenido durante toda su historia de llegar a todos los públicos. Como parte de la plantilla de Aragón, me ha tocado realizar programas en la televisión de la banda gigante, junto al gran músico y asista Michelle Herrera, con el cual hicimos un proyecto bello. En La Convenita TV también estuvimos y fue un contacto increíble con los niños, la aceptación, el disfrute de ellos y de nosotros con ellos también. Hemos hecho una fusión con este gran músico Simafun y realmente ha sido una experiencia. Las cosas de la vida hay que cogerlas, suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la gozadera con medida, que si la fiesta se repleta, vamos a otro lado. Las cosas de la vida hay que cogerlas, suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la gozadera con medida, que si la fiesta se repleta, vamos a otro lado. Calienta. Ah, nos fuimos ya a bailar pegado, dice tu cuerpo, arqueando el funky sin tumbado. Ustedes conocen, ya han estado sintonizando, estamos en Radio Progreso. La onda de la alegría que yo creo es una apreciación personal que una contribución a esa onda de la alegría está en, entre otras cosas, en la Orquesta Alagón. Muy buenas noches, familia cubana. Esta gala que hoy estamos presentándoles desde la sala Covarrubias será todo un pretexto para las alegrías. Para mí un honor de verdad estar con ustedes, compartir con Arleti esta maravillosa gala y gracias por invitarme a tu casa, cariño. Claro que es mi casa, claro que es la casa de todos aquellos que amamos las buenas realizaciones radiales. Y por supuesto que ya estamos listos. Y como de onda se trata y de alegría se trata, vamos a comenzar con la música y lo vamos a hacer con la Orquesta de Casa. ¿De quién se trata? De la Aragón. Hace mucho tiempo se nació, gracias a la voz que la apuntó. Con un panero difícil se pasó, cuando son difíciles de verlo, un único cielo es Aragón. La Aragón se renueva, pero se renueva con la característica, ese sonido que lo ha caracterizado siempre, esa presencia. Y Rafaelito creo que también ha asumido la batuta del padre, porque uno lo ve y no puede dejar de pensar en el padre. El que lo conoció no puede dejar de pensar en el padre. Una orquesta como esa no se mantiene 80 años y no le da la vuelta al mundo y deja una saga por un problema de carisma solamente o de hacer la música cubana, sino porque todo estaba muy bien hecho. ¡Hasta como esa no se mantiene 80 años y no le da la vuelta al mundo y deja una saga cubana, sino porque todo estaba muy bien hecho. Nosotros traemos una historia que se suma y se engrandece cada tiempo que pasa. Han cambiado muchas cosas. Dentro de estos cambios está todo. Está la comunicación con el público, está la forma de escribir la música, la imagen, todo está. Y entonces el público tiene la posibilidad de encontrarse con una orquesta que responde a diferentes periodos de la historia musical cubana. Y como que sí, estamos poco a poco integrándonos a esta nueva generación sin perder el sello Aragón. Sencillamente, la Aragón, siendo popular, sigue siendo una lección de buen gusto y, por supuesto, de la gran escena es y será. ¡Gracias! 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 Yo pensé que no es igual, pero, ¿qué puede ser? De verdad, ustedes están oyendo ahora aquí, no es ni la sombra de aquellos. Cuando aquellos tenía 20 años y ahora tengo 94. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!